Mi nombre es David Hernández Gómez, soy supernumerario, asistente académico de la Facultad de Educación Física. Mi pregunta para la rendición de cuentas es qué tipo de estrategias, especialmente a nivel de innovación. Se están pensando desde la administración efectos de favorecer no solamente la oferta de programas académicos, sino también la demanda de los mismos por parte de la comunidad. Mi nombre es Maribel Ramírez Barreto, soy enfermera de la Facultad de Educación Física. Mi pregunta para la rendición de cuentas es qué gestión se ha realizado para el ingreso de las ambulancias y carro de bomberos a las instalaciones de Balmaría. Mi nombre es Juliet Ramos, soy líder del proceso de capacitación y mi pregunta para la rendición de cuentas es qué propuestas tiene la administración para la medición del clima organizacional del personal administrativo. Soy Carolina Prado, soy profesional de apoyo en el área de capacitación y mi pregunta para la rendición de cuentas es cómo va el proceso para la reubicación de las oficinas para el personal administrativo de la universidad. Mi nombre es Lady Joana Cavieles, soy líder del proceso de certificaciones laborales. Mi pregunta para la rendición de cuentas es qué acciones ha implementado la universidad para desarrollar el plan de capacitación institucional. Mi nombre es Gino Orrego, soy profesional especializado y trabajo en el despacho de la vicerrectoría administrativa y financiera. Mi pregunta para la rendición de cuentas es, ¿es posible adelantar algún tipo de política o estrategia que esté ligada al bienestar no solo de los estudiantes de la universidad pedagógica sino también para los funcionarios y trabajadores oficiales? Hola, buenas tardes, mi nombre es Jenny Vélez, trabajo en la oficina de control interno. Mi pregunta para la rendición de cuentas es, ¿en qué va el proceso del concurso de administrativos y si se va a realizar en esta vigencia 2023? Gracias. Mi nombre es Vicky Alexandra Bustamante Vargas, soy profesional universitario. Mi pregunta para la rendición de cuentas tiene que ver con la problemática que se está dando en la entrada de la portería de calle 72, teniendo en cuenta al espacio público y al uso que están haciendo algunas personas cuando parquean ahí la moto, dado que me he evidenciado que hay una persona, varias personas que se usufructuan de ese espacio, cobrándole a estudiantes, compañeros y personas ajenas a la universidad el uso de ese espacio. Tiene que ver con el uso del parqueadero al interior de la universidad, que tiene que ver con los vehículos y con las motos. Debido a que no es claro, no es más claro para mí la manera en que se maneja ese parqueadero y considero que se pueden optimizar los espacios para que haya más, digamos, los empleados y docentes tengan la oportunidad de poder parquear de una mejor manera, delimitando mejor los espacios y, digamos, optimizando todo lo que tiene que ver con ese terreno o ese espacio. Gracias. Mi nombre es Henry Córdoba, profesional especializado de la universidad. Mi pregunta para la rendición de cuentas es, ¿se ha planteado la adquisición de pedidos para la operación institucional? ¿En qué consiste esta adquisición? Gracias. Buen día, Edith Sotelo, trabajadora oficial. Mi pregunta para la rendición de cuentas es, ¿qué pasó con la interventoría de los contratos de la obra del P, segundo piso, y las garantías de esos mismos contratos, dado que la obra a hoy no ha sido entregada ni terminada? Mi nombre es David Castillo Tique, trabajador oficial, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional Sintra UPN. Tengo dos preguntas para la rendición de cuentas. La primera tiene que ver con cómo la universidad y el gobierno universitario actual, en cabeza del profesor Alejandro Álvarez, ha podido avanzar en la implementación de una verdadera política de bienestar para toda la comunidad universitaria desde todos los aspectos que se deben de manejar. La segunda pregunta es, ¿cómo desde la administración del profesor Alejandro se puede garantizar que en este periodo rectoral se cumpla con la modificación del Estatuto General y la reglamentación interna que permita tener mejores condiciones en su estructura administrativa y física para la universidad que aborde a todos los funcionarios, docentes y estudiantes? Mi nombre es Ángela Yulia Joajibioy, pertenezco a la comunidad indígena Camcha de Simundo y Putumayo. Actualmente soy funcionaria de la Universidad Pedagógica, profesional administrativa, y mi pregunta a la restricción de cuentas es la siguiente. ¿Qué ha hecho la universidad acerca para recuperar los espacios propios o físicos por el mal uso dentro de la universidad? ¿Qué ha hecho la universidad? ¿Qué ha hecho la universidad? graves duras en las 21 watts. ¿Qué ha hecho la universidad? Gracias por ver el video